De manera formal, le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos y amigas que se han interesado en este tema de tanta importancia y estamos muy agradecidos de su interés porque también es una respuesta de conciencia. Estaremos abordando el tema de continuidad operativa desde el hogar, las mejores prácticas para trabajar desde la casa en esta temporada de huracanes y que vamos a estar compartiendo y para eso nos honra mucho contar con la presencia de Miguel Duluc y Rafael de los Santos, a quienes les reiteramos la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Nueva vez. Muy bien, gracias por invitarnos a Idetkel a esta sesión de hoy día. Contentos y listos para aportar lo que sea importante y necesario hoy día con este tema de continuidad operativa desde el hogar, como bien lo comentaste, no solamente para estos momentos que se aproximan de temporada de huracanes, sino bajo la situación que todos mundialmente estamos viviendo hoy día con el tema y la pandemia de COVID-19 donde hay múltiples empresas, incluyéndonos a nosotros, Schneider Electric, que tenemos que trabajar hoy día desde el hogar. Entonces, pues encantadísimo. Gracias por invitarnos. Así es, así es. Y el tema de prever y anticipar es algo que usualmente no tenemos muy en cuenta, pero que cuando lo hacemos tiene una gran relevancia. ¿Qué es prever y anticipar? Precisamente esto, que una empresa como APC, Schneider Electric, tenga la visión y sobre todo la responsabilidad social corporativa de llevarle a cientos de personas las herramientas para que con anticipación puedan prepararse ante una temporada ciclónica que será activa y que nosotros estamos en una región y ahí vemos un poco en pantalla lo que se pronostica para esta temporada estaremos expuestos a 16 tormentas que ya tienen nombre, de las cuales mínimo nos impactarán 12, a 8 huracanes de los cuales por lo menos 6 se formarán, igualmente mayores en la categoría de 3, igualmente 4, 3 que van a tener como activación mínima. Y eso nos habla de un reto y nosotros como país República Dominicana y algunos de los amigos y amigas que nos puedan acompañar de cualquier otro país latinoamericano que esté dentro de lo que están tradicionalmente expuestos a la temporada ciclónica, ya hemos vivido múltiples experiencias lamentables de la secuela de lo que ocurre cuando estos fenómenos atmosféricos impactan nuestro territorio. Vivimos en una época que si hacemos una retrospectiva y pensamos en tal vez 100 o 200 años atrás no se tenían las herramientas de pronóstico con la que hoy contamos. Imagínense ustedes a nuestros aborígenes sin entender lo que ocurría y con esa expresión aborigen llamarle huracán a ese fenómeno que lo golpeaba. Hoy nosotros podemos tener una idea de lo que viene. Miren ahí cómo podemos tener incluso específicamente hasta las categorías y eso debe de servirnos para algo. No es solamente para saber, no es para prepararnos. Y eso tiene un impacto que es en donde dentro de los múltiples impactos estaremos iniciando, que es en el abastecimiento energético. Las líneas de transmisión, las líneas eléctricas de distribución son impactadas. Los postes, los cables del tendido eléctrico y eso impacta nuestros negocios, impacta nuestros hogares y en muchas ocasiones, y más en el contexto en el que nos encontramos, impacta el hogar desde donde trabajamos. Entonces, ¿cómo logramos esa continuidad operativa? Es lo que estaremos conversando y ahí Rafael te preguntaría por dónde empezar, cuáles serían los planes que deberíamos de comenzar a trabajar para garantizar esa continuidad operativa. Pues sí, es importante tener pues esos planes de contingencia como presenta la lámina en este momento de la presentación. Y yo diría que podríamos empezar a entender desde una lámina anterior que tú pusiste, pues el tema de la energía, el tema de la corriente eléctrica. En este caso, no importa si proviene de la compañía que suple la energía como tal, en caso de Dominicana, pues puede ser Edesure, Edesure, Norte o Compañía Dominicana de Electricidad o como se llame, o cualquiera de los planes de contingencia que muchas personas pues tienen en sus hogares. Sabemos que hay personas que pueden y tienen de hecho generadores o plantas eléctricas, como vulgarmente le llamamos, en sus hogares precisamente para cuando ocurra esa interrupción eléctrica por parte de la compañía que los suple, pues pueda tener en el hogar pues un suministro de energía eléctrica. Algo muy común por muchos años ya hoy día, que en muchos, muchos hogares, pues es parte de hoy día, son los inversores, pues los inversores también es un sustituto como tal, un sustituto de la energía eléctrica. Entonces, teniendo ambos planes de contingencia como tal, es importante saber que esas alternativas, tanto la planta eléctrica como generador o como el inversor simplemente son, vienen a sustituir la parte de la energía como tal, pero no provee protección como tal. Entonces, ese era el punto importante que viene a la conversación hoy día, porque lo importante realmente no es solamente sustituir esa energía eléctrica que ha sido interrumpida por un fallo, ya sea porque no llega la corriente eléctrica o en el caso de los huracanes, como queremos mencionar hoy día, que haya una interrupción eléctrica. Tenemos que ir un poquito más allá hacia la protección como tal. Es decir, Rafael, que es un concepto mucho más amplio y ahí un poco también comparto esta imagen que recoge un espíritu multifactorial. Proteger el hardware, era lo que decías, hablaba de protección, una protección en el hardware y datos, pero también lograr eficiencia y mantener la disponibilidad de red. Y yo creo que aquí uno cae por default en el concepto de los sistemas de alimentación ininterrumpida, los UPS. Y a veces uno lo ve, ahí tenemos una imagen, hay muchos prototipos y de eso vamos a hablar en detalle. ¿Qué tal el rol que juegan los UPS en esa preparación que debemos de tener para esa continuidad? Correcto. Es importante saber el rol que cumplen. El rol que cumplen inicialmente es que ese lapso de interrupción sea el mínimo posible. Y ese lapso, mientras más corto es, dependiendo de los diferentes tipos de topologías de UPS o de unidades de ininterrumpida de electricidad, que lo va a comentar un poquito Miguel Duluc, pues permitimos que nuestros equipos, todas las aplicaciones que tengamos conectadas a la corriente eléctrica sean protegidos. Porque toda aplicación, ya sea audio y video, puede ser laptop, computadoras, puede ser incluso toda una lámpara, sistemas de juego, que hoy en día hay muchos gamers, sistemas de CCTV para la protección de las cámaras en los hogares y en las oficinas. Todas esas aplicaciones son inversión, si tú te pones a analizarlo. Entonces, la idea es que nosotros podamos proteger la inversión, no solamente poderla alimentar de electricidad con un generador o con un inversor, sino también protegerla de un alto pico de voltaje, de una fluctuación de voltaje, lo cual puede generar que el equipo o la aplicación se dañe. ¿Quieres decir? Escúchame, cuando hablamos entonces de protección, tenemos que pensar en soluciones como esta y para que continúes la idea que ibas desarrollando. Sí, 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 definitivamente unidades como las, como todo el mundo conoce UPS. ¿Por qué? Porque el UPS te va a entregar, como yo llamo personalmente, los tres niveles de protección que nosotros ofrecemos. Número uno, nivel de protección a altos picos de voltajes y a fluctuaciones. Por decirte algo, ni siquiera tiene que haber una interrupción de la corriente eléctrica, sino que caiga un rayo cerca de tu casa. O sea, se va a generar un alto pico de voltaje de la alimentación. Y si tú no tienes tu aplicación, tu televisor, tu computador, tu laptop, tu sistema de audio y video, tu Xbox, tu PlayStation, cualquiera de esas aplicaciones conectadas a un surge protector o a un UPS que te ofrezca surge protection, protección a esos altos picos de voltaje, en la aplicación se puede dañar por estos altos picos de voltaje. Ese es nivel número uno, como yo llamo personalmente. Nivel número dos, el respaldo de la energía, porque cada uno de estos UPS posee una batería interna, la cual te va a permitir tener un tiempo de respaldo para tú poder hacer un cambio sano y bien hecho de la alimentación de la energía que proviene de la compañía de electricidad a un inversor o a un generador o planta eléctrica. Entonces, ese cambio tú lo puedes hacer de forma saludable o de forma sana si lo estás haciendo a través de un UPS como tal y tus aplicaciones no se quema. Número tres. Para los amigos, antes de que tú continúes, para los amigos y amigas que se están conectando, haciéndole un preámbulo bastante breve, estamos destacando que para garantizar esa continuidad operativa, viéndolo en el marco y contexto de la temporada ciclónica que tenemos por delante, un elemento preventivo determinante son los sistemas de alimentación ininterrumpida. De esta forma, nosotros no solamente garantizamos continuidad, Rafael está compartiendo con nosotros cómo también protegemos nuestros dispositivos. ¿Cuántos no costó ese Smart TV? ¿Cuántos no cuestan esos dispositivos electrónicos, esas cámaras? Y probablemente ahora, a pesar de que en algunas regiones está nublado, uno no ve como esa importancia, pero si nos encontramos en medio ahora mismo de un huracán, uno va a desear haber tomado esas medidas de las que estamos hablando ahora. Obvio, después el bolsillo sufre. Exactamente. Es parte de la continuidad, porque cuando estamos hablando de la continuidad, como te digo, no es solamente la sustitución como tal de quién me da la energía eléctrica, sino el hecho de yo proteger mis equipos porque si se me daña, inmediatamente se interrumpe esa incontinuidad. Yo te voy a poner un ejemplo, antes de ir al tercer nivel de protección, como yo le llamo, el modem, el modem o router que entrega internet en tu casa o Wi-Fi. Nosotros sabemos que vivimos prácticamente el día entero, desde el celular, tabletas, computadoras, laptops, etcétera, etcétera, conectado al internet. Son todos los días el número de personas que está conectado al internet aumenta. Si hay una interrupción eléctrica de forma tal que no está protegida y se te daña el modem de tu casa, automáticamente se interrumpe esa continuidad de la que queremos hablar. Entonces, por eso digo, no es solamente la sustitución de la energía, es la protección a través de estos UPS que estamos comentando el día de hoy. Y el número tres, antes de cederle la palabra a Miguel y que sigamos adelante, el tercer nivel de protección, que a la que yo llamo, hablamos uno, de los altos picos de voltaje, número dos, respaldo, número tres, regulación constante de voltaje, que es lo que se llama en inglés AVR o Automatic Voltage Regulation. Miguel va a abundar un poquito más en esto, de qué se trata, pero ese es el tercer nivel, de forma tal de que todo lo que tú tengas conectado en la UPS como tal, va a recibir un nivel de voltaje estable siempre, no importa lo que esté pasando del otro lado. Qué bien, qué interesante y qué bueno que podamos ver en la tranquilidad del momento actual, en donde no tenemos un huracán, el prepararnos para este tipo de situaciones. Me gustaría que veamos un poquito como en detalle, ya tú lo has de alguna manera comentado, pero para que también todos nuestros amigos y amigas lo vean gráficamente. A veces hablamos, tenemos, usamos un UPS, pero ¿qué hace? ¿Cuáles son sus funciones clave? En realidad eso es una batería que me funciona ahí, pero a veces olvidamos la labor de protección que Rafael tú muy bien ha explicado, o el tema de la limpieza de la energía que le da salud a nuestros dispositivos, o la posibilidad del backup. ¿Podrías recalcar algún aspecto que entiendas relevante de esos elementos? Sí, claro que sí, pero quisiera como que Miguel también... Sí, básicamente, ¿me escuchan? Adelante, Miguel. Perfecto, sí, Morrison. Sí, básicamente, tal como dice Rafa, hay muchos variables que afectan la calidad de electricidad en el hogar. No solamente es un huracán que cause algún tipo de apagón de electricidad, pero también hay otros tipos de fluctuaciones de voltaje del suministro de electricidad, que puede ser subtención, sobretensión, puede ser ruidos causados por otros dispositivos que están conectados en el hogar, puede ser picos, tal como mencionó Rafa hace unos minutos, ¿no? Son muchos los variables que afectan el equipo en sí y todos los equipos que están conectados, ¿no? Esos son básicamente lo que mencionaba Rafa, que es el AVR de nosotros, el regulador de voltaje que ofrecen los equipos de nosotros, que básicamente balancean o proveen una electricidad mucho más de mejor calidad para los equipos conectados. Antes de nosotros entrar un poco en los detalles de que todos nuestros amigos y amigas también ya no solamente tienen más claro lo que es un UPS, sino también tener en cuenta que hay muchos tipos, hay prototipos, hay diversas capacidades. Y antes de entrar en esos detalles, Miguel, como estamos hablando de los preparativos preventivos, ¿qué uno tiene que hacer en la casa? Por ejemplo, los amigos y amigas que nos acompañan deben de verificar los vatios de su televisor, de su computadora. ¿Cómo saber la capacidad del UPS que necesito y qué tipo de UPS, antes de entrar en los prototipos que vamos a ver más adelante? Sí, básicamente, Morrison, una buena pregunta, ¿no? Porque a veces en la casa nosotros tenemos múltiples dispositivos conectados, que sea el televisor, que sea el computador, que sea el router del internet. Hay muchos dispositivos que quedan conectados a ese UPS, ¿no? Lo recomendable es, en base a la carga de todos los equipos, hacer una sumatoria de la carga de todos los equipos, usualmente los equipos atrás tienen un label que nos indica los vatios o cuánto consume el equipo en sí, ¿no? Después de que hacemos ese cálculo, determinamos el UPS adecuado a la carga que vamos a tener en ese UPS en sí, ¿no? He dicho, por ejemplo, excúsame, Miguel, vamos, por ejemplo, a nuestro Smart TV, vemos el label trasero y buscamos algo que diga watts o vatios, algo así. Exacto. Entonces anotamos, televisor, tantos vatios. Vamos a, por ejemplo, la computadora, nuestro sistema de cámara, y cuando subemos todos esos vatios y nos dé un número, eso nos va a dar una idea de la capacidad del UPS que necesitamos. De la capacidad del UPS que necesitamos, y no solamente, también tenemos que considerar el tiempo de respaldo que necesitamos, ¿no? Un UPS puede que provee respaldo de minutos hasta horas, todo depende. Un enrutador que conectemos al UPS nos puede dar Wi-Fi por un periodo de 3, 4 horas, dependiendo del consumo de ese equipo en sí, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los clientes, en la página de nosotros está disponible un selector, ¿no? En donde entras, puedes jugar, configurar y determinar qué UPS necesitas de acuerdo a los equipos que estén conectando. Lo que vamos a hacer incluso, Miguel, que cuando enviemos el certificado de participación a todos los amigos y amigas que nos están acompañando, ahí vamos a incluir el enlace de esa herramienta online que tú compartes, para que así les sirva a ellos para prepararse. Porque lo que quiere APC, Slider Electric y el espíritu de todos nosotros es que nos preparemos. Es que si finalmente tenemos múltiples impactos de huracanes, tenemos desabastecimiento energético, podamos tener continuidad. Y no sea en medio de ese trauma junto al contexto que estamos viviendo también, como desafío de salud pública, que estemos pensando en soluciones y ya sea tarde. Una vez viendo eso, ¿podrías, Miguel, hablarnos un poco de las topologías de sistemas de UPS? Los tipos, porque usualmente conocemos el más típico, tal vez el más básico, pero no necesariamente ese es el que nos funciona en todos los casos. Sí, sí, tal como dice, básicamente hay tres tipos de topología de UPS, ¿no? Y todo depende, honestamente, uno, el presupuesto que tengamos, y dos, qué dispositivos vamos a conectar a ese UPS, ¿no? Las tres tipos de topología que tenemos son lo que se llama Standby, o un UPS que básicamente está en espera, ¿no? El siguiente tipo de topología es línea interactiva y el último es doble conversión. Volviendo al UPS de Standby o en espera, básicamente es el UPS más básico y sencillo que tenemos, ¿no? Y simplemente lo que hace es que recibe el suministro de electricidad, carga la batería y al mismo tiempo le traslada a esa electricidad el componente que está conectado, ¿no? Si en algún momento hay un apagón de electricidad, un apagón básicamente, la batería es la que le suple la electricidad a los equipos, ¿no? La batería no actúa hasta que ese apagón ocurre, ¿no? Por eso le llamamos un UPS en espera, que básicamente están esperando que ocurra el incidente para darle respaldo a los equipos conectados. Después pasamos al UPS que es el UPS de línea interactiva, ¿no? Que básicamente es, vamos a decir, bien similar al UPS de Standby o en espera, con la diferencia que ofrece regulación de voltaje, ¿no? O supresión de voltaje, filtro de ruido y regulación de voltaje. Este UPS es un poco más complejo del diseño y ofrece un poco más de protección a los equipos, ¿no? Y por último, vemos el UPS de doble conversión, que es un UPS mucho más robusto, ofrece mucha mayor protección, el presupuesto es un poco más grande, obviamente, pero básicamente de la forma que funciona es que el equipo que tienes conectado se suple 100% de la batería del UPS, nunca de la batería o del suministro eléctrico de la caña, ¿no? Todo pasa a través del supresor que vemos ahí, se filtra la electricidad, se convierte en la electricidad de alta en la directa, carga la batería y luego vuelve a pasar a directa, a trenar y supleer la electricidad a los equipos, ¿no? Básicamente estos son los tres topólogos de UPS que ofrecemos, ¿no? ¿Y qué tanto impacta ese uso de UPS en cualquiera de sus topologías, en también proveer una alimentación que sea saludable para los dispositivos? En ese caso, lo que pasa es que, nos vamos a ir un poquito más allá del hogar, los dispositivos que normalmente encontramos en el hogar son relativamente menos sensibles que los equipos que podemos conseguir, por ejemplo, en lugares de TI o de IT, ¿verdad? Por ejemplo, en cuartos de servidores, en cuartos de telecomunicaciones y ese tipo de cosas, los servidores, los routers, los switches y ese tipo de aplicaciones son un poco más sensibles y necesitan UPS un poquito más robustos en cuanto a topología y no pueden o no soportan solamente el hecho de trabajar con UPS de stand-by y en algunos casos ni siquiera de línea interactiva, sino que tienen que irse a uno directamente de doble conversión en línea o en línea como tal. Y de la forma más fácil de entender cuál es la diferencia entre uno y la otra fuera de la parte eléctrica que comentó Miguel hace un momento, es en el tiempo que dura desde la interrupción eléctrica hasta que el UPS entra en funcionamiento. En una UPS de topología de stand-by o en espera, ese cambio, ese tiempo entre la interrupción de la energía como tal y el momento en que la batería del UPS empieza a trabajar es entre 8 y 10 milisegundos. En el caso de línea interactiva para aplicaciones y equipos más sensibles, ese tiempo de cambio es normalmente entre 2 y 4 milisegundos. Y en los de UPS de doble conversión en línea o en línea, ese tiempo de transferencia entre el momento que la interrupción eléctrica ocurre y la batería del UPS entre en funcionamiento es cero. O sea que en los de topología de doble conversión en línea o en línea, lo que tienes conectado al UPS realmente no percibe ningún tipo de interrupción, ni siquiera de un milisegundo. Sumamente interesante. Y para ayudar también a un diagnóstico inicial, si alguno de los amigos y amigas que nos acompañan ya tiene un UPS, debería de hacerle un diagnóstico. Ese UPS tiene una vida útil, tiene una batería. Probablemente cuando más lo necesite, no des resultados. ¿Cómo para nosotros pasar a las medidas de cómo darle mantenimiento a la infraestructura de red y conectividad? Pero previo a eso, ¿cómo en la casa podemos verificar si los UPS que tenemos no son los óptimos o si están en óptimas condiciones? Mira, Morrison, yo creo que inicialmente tomamos un paso hacia atrás y ver si realmente los equipos que tenemos conectados, eso es inicialmente una de las fases. Asegurarnos de que no hemos agregado equipos adicionales que posiblemente no cubran con la carga que tenemos en el UPS o con la potencia del UPS. Eso es una. Posiblemente esté dimensionado en base a lo que originalmente teníamos contemplado que íbamos a conectar. El segundo es las baterías. Tal como tú dices, las baterías tienen una vida útil que básicamente hay que reemplazarla después de cierto tiempo. Muchos de los UPS nosotros tienen lo que es el Smart Connect. El Smart Connect es una plataforma en la nube que le permite al usuario monitorear la calidad del UPS, la batería, la vida útil de la batería en sí y más o menos le dan aproximado de cuándo necesita reemplazar la batería o darle cualquier tipo de mantenimiento al UPS. Eso es importante porque tradicionalmente los UPS que tenemos a veces no lo compramos ni lo instalamos con el criterio que estamos nosotros compartiendo aquí. Y ahí es que está la gran contribución de APC Snyder Electric de llevar educación, llevar orientación para que los clientes tengan realmente información importante para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que compramos un Smart TV y nos recomiendan un UPS, a veces está dentro de la oferta y decimos que sí. ¿Tenemos una computadora, un sistema de cámara? Decimos que sí, pero no tenemos detalle de realmente es el mejor UPS como lo que provee APC Snyder Electric y realmente va a dar resultados cuando lo vayamos a requerir. Y ahí es que vienen todos estos preparativos de revisión que es muy importante que apliquemos lo que Miguel compartía. Ahora quisiéramos ayudar a que en este proceso de prepararnos para esa continuidad operativa, recuerden que estamos concentrando este webinar en una continuidad operativa desde el punto de vista del abastecimiento energético, que es lo determinante. ¿Cómo operamos nada sin energía? Y precisamente esas son las medidas que queremos que se tomen. ¿Cómo mantenemos nuestra infraestructura de red y la conectividad en el hogar? En estos hogares nuestros hoy que tenemos múltiples dispositivos en donde casi todos hemos ido entrando al Internet de las cosas, Smart TV que se conecta en Internet, computadoras portátiles, sistemas de videocámara, puertas a veces inteligentes que necesitan abastecimiento energético. Y para cada una de esas configuraciones hay algunos tipos de UPS. No sé si tienen, tanto Miguel como Rafael, algún comentario de todos los sabores de UPS y estamos viendo algunas imágenes que pueden existir y de cuándo ustedes recomiendan o si es bueno tener una configuración híbrida. ¿Deberíamos de tener un gran UPS que nos abastezca todo o diversos tipos de UPS para diversos tipos de dispositivos? ¿Qué ustedes piensan? Eso va a depender mucho de la capacidad que tenga el usuario final en cuanto a presupuesto por un lado y por otro lado pues la cantidad de equipos que quiera conectar y tú estás enseñando unas imágenes súper interesantes. Nosotros tenemos una amplia gama de UPS, de diferentes tipos de UPS en nuestro portafolio que van desde el que estamos viendo actualmente que es un UPS, el blanco ese muy interesante porque ese es híbrido se puede utilizar como UPS y se puede utilizar como una batería portátil también para cargar dispositivos como celulares y este tipo de cosas hasta UPS que realmente... Rafael, escúchame que tú interrumpas, quisiera hacer hincapié en eso que tú dices de la posibilidad de tener ese gran cargador portátil de alta potencia que es el UPS que estamos viendo para nuestro celular porque de nuevo podemos estar expuestos en alguna región en donde tal vez sea más rural y tal vez tengamos una interrupción eléctrica por más tiempo y uno siempre recuerda la importancia de las cargas muchos de nosotros que viajamos con frecuencia cuando se nos descarga en medio de un viaje en una conexión y uno dice oye, el cargador portátil no tiene carga el celular no tiene carga y uno siente el vacío pero eso es lo que queremos evitar eso significa que ese tipo de UPS tiene ese propósito de que sea también un cargador portátil Sí, sí, tiene ese propósito y de hecho hay UPS nuestros hemos incorporado en líneas de UPS regulares que todo el mundo conoce como la familia BE y como la familia BX y BR hemos incorporado UPS con tomas de USB para cargar dispositivos como esos hoy día puedes encontrarlo incluso en regletas nuestras donde tiene esa disponibilidad de conectores de USB para cargar dispositivos como tabletas y celulares ya que realmente la idea es cargarlos con protección y siempre enfatizo en esa palabra porque esa es la idea cuando tú compras un celular o una tableta como tal y tú la conectas con el bloquecito que es el transformador ¿verdad? y lo conectas directamente a la pared estás cargando tu tableta o tu celular pero sin protección entonces o tienes dos opciones o conectas ese transformador a un UPS o a una regleta y cargas con protección o si quieres no usas ese transformador y el cable como lo presenta la imagen en este momento el cable negro va directamente conectado al UPS como tal que tiene un conector de USB donde puedes cargar tu tableta o tu celular de forma sana y con protección que es lo importante en ese momento puede pasar lo que sea puede haber una interrupción eléctrica puede haber un alto pico de voltaje puede haber un round up puede haber cualquiera de esos efectos y el celular o la tableta no va a ser afectada porque está protegida cargándose pero con protección esa combinación es muy importante y para comentar brevemente cada uno este es uno de los más conocidos cuál es la característica tal vez de este tipo de UPS ese UPS es uno de la familia BX es relativamente sencillo si ves bien es un UPS que tiene todas las características de protección interna sin embargo no es muy no tiene por ejemplo una pantalla LCD en el frente para para poder enseñar cuánto de qué cantidad de minutos le queda de respaldo a la batería o qué cantidad o qué porcentaje de carga se está lleva la batería como tal un sinnúmero de información no la ofrece entonces este es uno de los más conocidos precisamente porque ofrece todos los niveles de protección a un precio bien razonable sin necesidad de que el cliente necesite invertir en un equipo como como lo tienes en otra lámina por ahí también que es un equipo similar a este exactamente este este mismo que es de la familia 9BX o de la familia BR todavía hay uno hay unos que andan por ahí rodando donde presentan información en la pantallita LCD que puedes ver ahí en ese caso ahí vemos por ejemplo que la batería está a tres cuartos de carga asumo porque ha sido utilizada y que lo que tiene conectado al UPS tiene a 120 minutos no esa información creo que del voltaje 120B dice ahí que la carga que está ofreciendo es a 120 voltios pero con los botoncitos no sé si logras ver arriba tiene tres botones esa información cambia puedes jugar con la pantalla como tal para ver como te dije cuántos minutos de carga te queda por ejemplo si te quedan 30 minutos de carga a la para los dispositivos que tiene conectados o 45 o 60 minutos te lo va a informar el UPS entonces tenemos como dijimos hace un momento una gran gama de productos para gustos y colores y además también muy bueno porque va ajustado a diversos presupuestos también a ubicaciones porque por ejemplo hemos visto ahí de que muchas veces más que nosotros en nuestro hogar hacer una instalación compleja donde haya que hacer una pequeña intervención de obra civil mejor vamos colocando soluciones para áreas una solución para el sistema de cámara una solución para el televisor que es lo que hemos ido viendo si es exacto Morrison y aprovecho que mencionas eso y me gustaría preguntarle también en la audiencia mira nosotros hicimos un análise de cuatro diferentes personas en el hogar inicialmente el primer tipo de personas es la que trabaja de la casa la que tiene la computadora conectada el monitor básicamente el profesional que tiene que estar conectado desde la casa pero también tenemos a la familia que tiene que estar completamente conectada desde el hogar por ejemplo el niño está conectado a la tablet la abuela está viendo las novelas a través de Netflix o de cualquier otro proveedor o tenemos todos los dispositivos que están conectados relacionados a la seguridad de la casa la conectividad de la casa en sí el Alexa la cámara de video sobre vigilancia básicamente todos estos tipos de personas existen en el hogar y todos tenemos que estar conectados todos los dispositivos tienen que estar conectados y esto al final para los amigos y amigas que han estado comentando en el chat vamos a tomar unos minutos para leer sus comentarios y responder algunas inquietudes y poder tener algún grado de interacción pero algunas de las cosas que pueden surgir si yo en mi casa instalo muchos UPS eso tiene un impacto en mi consumo energético eso tiene un impacto tal vez hasta en el funcionamiento de algún inversor cuál es la interacción entre los UPS y eso reitero de nuevo para que todos vayamos preparándonos lo importante ahora que tenemos las condiciones relativas verdad porque estamos en un reto de salud pública pero las condiciones relativas para pensar en nuestra casa qué cosas necesitan ese respaldo energético y ahí vuelvo a la pregunta todos estos UPS cómo interactúan con mi consumo con mi inversor con mi realidad de nuestros sistemas energéticos en el hogar mira eso es una pregunta muy interesante y voy ahí un poquito más atrás y terminar de contestar la anterior de cuántos UPS uno debería tener en la casa dije que iba directamente relacionado al presupuesto del hogar obviamente y también pues obviamente a lo que consideramos pues aquellos equipos aquellas aplicaciones realmente críticas y que yo quiera proteger porque por ejemplo en la sala del hogar yo puedo tener como bien las imágenes enseñan pues el televisor el UPE el perdón el y todo lo que tenga que ver con el televisor como tal caja de cable el DVD el Playstation el Xbox cualquier cosa incluyendo el router que alimenta de forma constante la parte de internet o de acceso a internet ¿verdad? pero eso puede ser en ese rincón en esa parte y tú puedes tener un UPS adicional o otro UPS adicional por ejemplo en la habitación de uno de los niños o en la habitación principal como tal pero volvemos al tema de que tenemos una amplia gama de equipos donde si tú necesitas más de uno pues puedes desde el punto de vista del presupuesto pues dividir eso y en vez de comprarte uno de X cantidad de voltiamperes pues comprar dos donde puedas dividir de acuerdo al cálculo que mencionamos al principio de saber cuántos watts me consume cada uno de los equipos y poder tener más de uno y la pregunta con respecto a cómo te afecta a la factura de electricidad no te afecta directa negativamente más bien en algún caso te podría afectar positivamente ¿por qué? porque cuando tú tienes conectado un UPS a la pared consume una energía X y de ahí tú estás distribuyendo todo lo que tú quieres 4 o 5 dependiendo de la cantidad de tomas y de equipos que tengas conectado en el UPS entonces a eso le voy a agregar una una idea que es mal interpretada por la mayoría de los usuarios en el hogar y en oficinas en todas partes de que cuando tú tienes un equipo conectado en la pared o conectado a la corriente eléctrica si el equipo está apagado no está consumiendo electricidad y eso es errado realmente aunque el equipo esté apagado está consumiendo cierta cantidad de energía si tu laptop tu televisor tu caja de cable cualquier cosa está conectado a la pared o conectado a cualquier interruptor va a estar consumiendo aunque sea una mínima carga pero sin embargo cuando tú lo tienes conectado a un UPS esa energía esa energía mínima que consume el equipo cuando está apagado la está alimentando del UPS como tal no la está alimentando si tienes algún impacto va a ser un impacto positivo y no un impacto negativo desde el punto de vista de consumo y de tu factura eléctrica mensual entonces por ahí estamos estamos cubiertos muchas gracias Rafael y ahí eso nos lleva para que veamos y tengamos presente la importancia de pensar en este tipo de dispositivos la protección que tú lo mencionabas desde el inicio pero es algo que para una empresa líder en protección y en proveer soluciones seguras como APC Schneider Electric que es determinante protección el tema del control cuando vienen estos fenómenos no solamente está el impacto en cantidad de vientos y lluvias están las descargas eléctricas y hay periodos donde tenemos muchas descargas eléctricas esas descargas eléctricas pueden caer en las líneas de transmisión esas líneas de transmisión pueden ser impactadas a las líneas de distribución y llegan a nuestra casa y a veces tenemos una situación energética en el hogar y probablemente nos pasamos casi todo el año muy bien pero resulta oh y qué pasó con la nevera la nevera que compramos que gastamos 80 mil pesos dominicanos o qué pasó con ese smart tv oh dios mío se me dañó la garantía no cubre ese tipo de impacto y ahí esos son los más comunes y son de los que más duelen al bolsillo dominicano porque no hay nada más terrible que quedarte sin el televisor para tomar tu programa y por eso lo que quisiera es que resaltáramos eso según la experiencia que ustedes han tenido que ya lo han dicho qué tan frecuentes son este tipo de situaciones y al final es el momento en donde uno piensa y dice wow si me hubiese llevado de Miguel de Rafael de APC Snyder Electric hace tantos meses y hubiese preparado mi hogar para esto me hubiese ahorrado a veces no es solamente el daño es también el proceso de desinstalar de desinstalar en medio de este proceso la interacción ¿qué ustedes piensan de eso? tú te imaginas que pase cualquier problema de electricidad como tal un rayo un ciclón una tormenta cualquier cosa y se te vaya y se te queme el módem que te ofrece internet en tu casa y la compañía que te ofrece ese servicio no pueda llegar a tu casa en una semana para sustituir tu módem y tú volver a tener internet yo conozco gente que yo creo que se suicida en un caso como ese de quedarse sin internet los hijos míos se quedan dos minutos sin internet y eso es un caso terrible en el hogar entonces tú te imaginas que perdamos eso simplemente por no tenerlo debidamente protegido eso eso no no tiene no tiene precios realmente y eso es lo que queremos evitar este tipo de reflexión y el esfuerzo que hace APC Snyder Electric es precisamente que pensemos previamente en todas estas cosas antes de que ocurran y es el valor de la anticipación de que lo estamos diciendo ahora lo estamos advirtiendo por qué esperar que ocurra para lamentarnos porque todo esto tiene un conjunto de beneficios que son los aspectos que hemos visto y es la relevancia y haciendo destacando el proceso prepararnos para la continuidad operativa lo primero es diagnosticar nuestro hogar qué dispositivos tenemos qué consume ya explicamos vamos a compartir una herramienta para hacerlo en función de eso ver el UPS los UPS cómo lo combinamos evaluar los UPS que tenemos y entender el valor de esta cosa en función de un concepto que tú lo comentabas muy brevemente Rafael pero me gustaría que lo retomáramos desde el punto de vista del aspecto de la seguridad qué es eso de la tecnología AVR qué importancia eso tiene porque a veces vemos el UPS bueno solamente me garantiza abastecimiento energético pero hay otras cosas que vimos y queremos resaltar este elemento tecnológico sí, sí bueno el AVR pues las siglas son de como ahí lo presenta la lámina A de Automatic B de Voltage y R de Regulation Regulación Automática de Voltaje en español y como tal lo que permite es que todos los UPS nuestros que tienen esta característica como tal pues pueden ofrecer como mencionamos hace un rato un voltaje estable en la salida para todos aquellos equipos que están conectados al UPS entonces en el caso nuestro en Dominicana y digo nuestro porque aunque resido en Miami soy dominicano qué bueno qué bueno saberlo es 110 voltios si mal no recuerdo así es entonces de de la de la compañía de electricidad como de la planta eléctrica o el generador como del inversor es de que nunca vamos a recibir 110 voltios constantes siempre siempre vamos a recibir o 108 o 107 o 112 voltios de cualquiera de que de estas de estas de estos equipos o compañías que nos estén dando alimentación entonces qué va a pasar este sistema si el si la si el voltaje es menor al de 110 voltios lo que va a hacer es que automáticamente va a hacerle un boost lo que se le llama en inglés para que ese voltaje llegue a 110 voltios a la salida del UPS y por el contrario si estamos recibiendo de la de un generador por ejemplo que esté un poquito más acelerado de lo normal que estemos recibiendo 112 voltios 114 voltios va a ser un stream va a disminuir ese voltaje y lo va a estabilizar en 110 voltios a la salida entonces siempre vas a tener o a recibir en las salidas en los conectores del UPS que tengan que tengan tecnología de AVR ese voltaje estable en 110 todo el tiempo y tus equipos no van a sufrir ningún daño por ende y es importante la explicación que da porque al desconocer ese aspecto tecnológico no nos damos cuenta de cómo eso incide en la vida útil de nuestros dispositivos electrónicos porque son sensibles a parámetros de voltaje y a variaciones de voltaje tú destacabas que es en los UPS que tengan la tecnología eso significa que no todos la tienen y que es bueno que nuestros amigos que nos acompañen verifiquen hay una sola familia de UPS nuestra que es la de entrada o entry level como se dice en inglés es la familia BE BE hoy día lo ofrecemos en 450 voltiamperes 600 voltiamperes y 850 voltiamperes esos tres modelos no ofrecemos pero de ahí en adelante tenemos la familia BB la familia BX en una alta gama y la familia BR en otra alta gama tres familias más de UPS de topología en stand-by para el hogar que tienen múltiples rangos y todas ellas contienen ABR entonces si tenemos una pequeña familia donde no no la tiene porque por un tema de historia y para mantener un equipo que no lo ofrezca porque hay muchos casos donde el cliente final no lo requiere sobre todo en licitaciones y ese tipo de negocios no lo requieren entonces pues tenemos pero también tenemos una gama mucho más amplia de equipos que sí contienen el regulador de voltaje interno como tal Excelente Miguel Rafael vamos a tomarnos unos minutos finales para poder responder algunas inquietudes yo voy a comentar un grupo de preguntas para que así en conjunto cualquiera de ustedes dos y entre todos lo compartamos el señor Juan Cabral dice que tiene el APC 550 tiene tres dispositivos conectados y cuando no hay energía eléctrica se le apaga parece que hay un tema de que tiene mayor carga que la que soporta el dispositivo el señor Luciano Jiménez también dice que si es recomendable la regulación de la sensibilidad en los dispositivos pregunta también Juan Carlos el proceso de instalación tenemos el tema de sensibilidad proceso de instalación de UPS si es directo o indirecto con un inversor y el tema del APC 550 que se descarga que opinan ok el vamos a ir contestando una a una el tema de la instalación como tal muy importante es ese punto y quizás esté un poquito ligado a la pregunta del de 550 que se le descarga porque el UPS cuando viene de fábrica el UPS importantísimo el UPS viene con la batería interna desconectada es por un tema de seguridad y regulación entonces cuando usted va a instalar un equipo nuevo en su casa tiene que asegurarse de que la batería interna esté conectada he visto muchos casos donde precisamente destapan un UPS y conectan lo conectan hacia la pared o hacia donde quieran conectarlo y conectan las aplicaciones los tres dispositivos cuatro dispositivos y cuando ocurre la interrupción eléctrica pues el el UPS no responde pues no responde precisamente porque la batería interna no está conectada no fue esta no necesariamente es la respuesta a la pregunta del amigo que tiene un UPS de 550 con tres dispositivos y cuando se va la luz se descarga y para terminar con la primera pregunta el UPS va a ir conectado siempre a la pared o o a un inversor o a una planta le importa cualquiera de las de las tres alimentaciones no importa cual sea puede ir conectado para contestar la pregunta del amigo que se le descarga que no le que se le apaga el UPS cuando se va la luz teniendo tres dispositivos habría que la cantidad o la capacidad de los equipos que tiene conectado si sobrepasan la cantidad de vatios o de watts que el que el UPS puede ofrecer y en este caso pues hace hace un un shutdown de seguridad número uno o número dos habría que ver si el si la batería del UPS interna se acelerase de que y de que y de que está buena o sea de que está recargando en los momentos en los cuales hay corriente eléctrica ya sea de la compañía de electricidad o de donde sea porque puede ser que la batería interna pues se haya haya llegado a su vida útil al final de su vida útil lo cual es el prácticamente el único componente del UPS que realmente se daña a lo largo pues no es que se daña sino que se desgasta y desgasta la batería de un carro o la batería de cualquier otro dispositivo pues llega un tiempo de vida útil y si el si el UPS está en garantía se puede reemplazar sin ningún costo o si ya está fuera de garantía tu equipo amigo pues simplemente puedes solicitar una un reemplazo de de batería y comprar la batería interna que te va a costar pues menos que obviamente que el UPS como tal puede hacer un reemplazo de la batería interna y y puede seguir operando con tu UPS aquí también un comentario acúsame la interrupción para que sepan SAI es lo mismo que UPS es sistema de alimentación ininterrumpida e igual también Rafael y Miguel para que también brevemente nos digan lo que le interesa cualquier UPS hay forma de hacerlo online en la República Dominicana manteniendo la garantía y la calidad de APC Schneider Electric para que me digan esas respuestas junto a las otras para continuar brevemente con algunas inquietudes que tenemos bastante puedes repetir la pregunta de si alguien está interesado en adquirir un UPS en República Dominicana si también lo puede hacer en línea ustedes saben que ahora mismo estamos tratando de mantener claro que sí hay muchas formas nosotros tenemos distribuidores autorizados en República Dominicana donde el cliente puede ir a comprar un UPS puede ir en persona o ahora que tenemos las consecuencias de la pandemia puede comprar a través del internet ¿no? un Omega Tech por ejemplo provee los equipos vende los equipos Secomsa también y entre otros también ¿no? Sí qué bueno saberlo porque veo que alguna de las inquietudes es el tema de la confiabilidad de que cuenten con el respaldo y la calidad de la marca que eso es importante agradecemos muchos comentarios e inquietudes que están haciendo aquí estamos viendo en chat el señor Mario Ramón que comenta Rubi Ruth quien también saludó hablan también de la importancia del evento lo valoran Claudio Beltré habla del impacto que provocan también la Chichigua Juan Carlos que le gusta el evento que estamos haciendo que van a estar atentos al enlace que prometimos y también poder incluir el tema de inquietudes relacionadas a que cuando ya el UPS se descarga continuamente es correcto que se sustituya la batería de 12 voltios que trae eso lo pregunta el señor José Mirabal a quien agradecemos y a todos los que han hecho preguntas que me disculpan que son muchas y no podemos responderlas necesariamente todas si bueno si la recomendación cuando eso está ocurriendo es muy probable que la vida de la batería la vida útil de la batería interna como tal del UPS pues esté llegando a su fin y sea recomendable cambiar la batería de 12 voltios interna eso es correcto perfectamente igualmente aquí muchos agradecen el evento y lo valoran muchas gracias que estén pendientes que a veces Snyder Electric también va a estar realizando otros tipos de eventos también llevando orientación dice el señor Francisco Hernández que él es docente y por causa del momento que estamos viviendo se ha visto obligado a trabajar desde la casa él tiene el ES500 y le dura 25 minutos pero cuando tiene el inversor le crea incompatibilidad ya en esos casos en que el inversor le crea incompatibilidad con el UPS ¿qué ustedes creen por su experiencia que puede estar ocurriendo para así orientar al señor al profesor Francisco que nos acompaña? En ese caso Gerikel sí algunos algunos inversores son un poquito menos o más robustos que otros y cuando estamos hablando de compatibilidad con los con las con las con los UPS como tal pues puede pueden ocurrir algunos algunos conflictos como tal en este caso a mí me parece que si es el ES550 sumo que es el el BE el 550 ese equipo es se le puede aumentar el rango de frecuencia como tal que recibe el UPS de forma tal de que deje de generar ese tipo de error o de conflicto que 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 ocurre con el inversor ese es un que es es común en en los hogares donde el UPS está conectado a los inversores y prácticamente toda la gama de UPS es nuestra con la excepción de la familia BB pero el BE el B los todos los BX los BR todos sus equipos tienen la particularidad de poder ampliar ese rango de frecuencia como tal internamente a través del del software PowerChute que que puede ser descargado de internet y puede utilizarse para monitorear o manipular o hacer mantenimiento del del UPS como tal eso se consigue directamente en la página de APC Snyder Electric correcto antes venía en un CD antes venía en un CD pero como las cosas van cambiando y vamos evolucionando ya no viene ese CD como tal para conectarlo de hecho hay computadoras y laptops que ni siquiera traen el no son compatibles no son compatibles no tienen como hacerlo entonces lo más fácil es si nosotros habilitamos eso gratuitamente pueden hacer la descarga del software PowerChute en nuestra página de APC.com Book and PowerChute o podemos también incluso compartir el enlace también de la misma forma como vamos a compartir el enlace para que la gente pueda descargarlo y poder ampliar los rangos de frecuencia en sus UPS de forma tal de que puedan recibir no o no recibir problemas cuando estén conectados a sus inversores tenemos más de 25 preguntas pendientes lo cual es evidente que no vamos a poder responder sin embargo hay una que creo que puede agregar mucho valor la hace el señor Francisco Félix él dice que si existen algunos equipos dispositivos que le permitan brindar seguridad a sus equipos electrónicos en caso de no contar con un presupuesto para UPS es decir él quisiera proteger algún dispositivo probablemente tal vez con alguna regleta o algún device que ustedes tengan si no puede comprar el UPS APC Snyder Electric tiene este tipo de soluciones si, si, si claro cuando hablamos de los tres niveles de protección el primero era de altos picos de voltaje donde proteges tus equipos con las regletas o surge protectors como hablamos lo único que utilizando esto no vamos a poder proveer ni un voltaje estable con el AVR ni un respaldo en tiempo de energía como tal para el amigo que necesita proteger pero si va a proteger en este caso si hay alto pico de voltaje hay brown o lo que sea o una interrupción eléctrica sus equipos van a estar protegidos a través de la tecnología en el surge protector y no se le va a dañar ningún dispositivo ahora bien no va a tener ese respaldo de tiempo de que sus equipos van a poder seguir operando por 5, 7, 12 minutos en lo que hay una sustitución del aire eléctrico eso también se puede adquirir en los representantes autorizados de ustedes en territorio dominicano eso también se puede adquirir a través de un Omega Tech un Secomsa por ejemplo y permíteme agregar también Rafa el tema de los televisores que no solamente no nos enfoquemos solamente en el televisor en sí pero también el cable coaxial que se conecta al televisor o por ejemplo el enrutador el cable Cat5 el cable del internet que se conecta al enrutador todo eso lo protegemos a través de las regletas que bien y hay una pregunta también la vida útil usualmente de UPS es la misma un año dos años de la batería o depende del modelo eso es una muy importante pregunta Jerekel yo conozco personas que tienen más de 10 años con UPS y nunca le han cambiado ni siquiera la batería interna impresionante un caso de que antes de que cumpla la garantía del equipo ya el equipo pues hay que sustituirle la batería interna o cambiarlo por algunas razones específicas todo va a depender de donde tengas el UPS instalado o la parte del ambiente del environment como dicen en inglés porque mientras más limpio y fresco esté el UPS pues más larga vida le daremos al UPS como tal si lo tenemos en un lugar muy caliente donde haya polvo sucio y ese tipo de cosas el UPS va a durar menos eso número uno y número dos pues lógicamente va a ir directamente relacionado a la cantidad de veces que la batería entre en funcionamiento porque por ejemplo tenemos clientes donde lo tienen su UPS por protección pero el UPS la batería del UPS o el UPS en sí entra en funcionamiento una vez al mes porque solamente una vez al mes o una vez cada tres meses hay una interrupción eléctrica como tal sabemos que es muy difícil que sea ese el caso en Dominicana pero también va a ir a las veces que entra o no en funcionamiento el UPS como tal y la batería del mismo ok no Miguel Duluc Rafael de los Santos estamos muy agradecidos de su profesionalidad de que compartan su experiencia e igualmente por supuesto agradecer a APC Snyder Electric por este esfuerzo de llevar orientación de llevar información valiosa que ha sido muy apreciada por todos los que nos han acompañado que ya han comenzado a expresarlo en el chat y que esperamos que nos sirva para tomar decisiones de manera preventiva recuerden siempre que empresas como esta como APC Snyder Electric que tienen muchos años de experiencia y que están comprometidas con esa calidad y con respuestas de abastecimiento energético de continuidad operativa y un conjunto de soluciones que tienen en diversos niveles es importante que aprovechemos este tipo de esfuerzo que hacen así que Miguel Rafael muchísimas gracias 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 Morrison gracias a ustedes gracias a ti Morrison gracias por la oportunidad realmente pues nos llena de placer saber que podemos llegar a tanta gente y educar un poquito más y dar un poquito más de conocimiento para que se se tomen las medidas necesarias y sobre todo cuando se cuando viene de un fabricante con experiencia como APC by Snyder Electric así es a los amigos y amigas también muchas gracias por tanto entusiasmo a todo lo que se registraron a los que participaron estén pendientes a su certificado de participación y a los enlaces que le prometimos y a los eventos que próximamente continuará brindando APC by Snyder Electric para llevar siempre orientación para llevar siempre educación y sobre todo para contribuir un criterio de responsabilidad social corporativa así que gracias a todos y nos reencontraremos en otro evento y nos reencontraremos y nos reencontraremos ¡Gracias!